Merechica es una chimba, que ciudad, que ciudad, que ciudad, vente para Merechen, yen, 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 yen. ¿Cómo dicen? ¿Qué? ¿Qué? 13, es la Comuna 13, es la Comuna 13, es la Comuna... Hace 25 años, relacionaban la Comuna 13 como un barrio, como el barrio peligroso del occidente. Hoy tenemos nuevamente una señalización, hoy creen que la Comuna 13 es el grafitur, que la Comuna 13 es el lugar que alberga el turismo y el comercio, y no. Hoy los callejones de la Comuna 13 están siendo olvidados, porque en este lugar es donde vive la comunidad, donde está la esencia, donde realmente existe la Comuna 13. CRECIMOS CON LA FRASE DE LAS PAREDES TIENEN OIDOS Crecimos con la frase de las paredes tienen oídos, que no podíamos hablar fuerte porque nos podíamos meter en un problema, que no podíamos hablar de la violencia ni de la guerra porque nos iban a escuchar, nos iban a asesinar. Pero hoy nos dimos cuenta que las paredes no solo tienen oídos, que las paredes también tienen voz. Las armas pesan más que un aerosol, pero el aerosol hace muchísimo más. Estos callejones los ha hecho la gente con base a sus necesidades. Así se han poblado las montañas de los barrios populares de Medellín. Y ojo, que Medellín es mucho más que las historias que se cuentan para fomentar el turismo, que es importante. Es mucho más que las historias que se cuentan sobre la guerra, que hay que contarla. Pero Medellín no es solo eso. Medellín es la resistencia de sus gentes. Estos muros fueron pintados por los jóvenes en la pandemia, cuando tenían esa necesidad profunda de expresar ante el encierro. Pero antes de pintarlos, sus padres los construyeron. Pero antes de eso, sus abuelos llegaron. Pero antes de eso, siempre hay un antes, siempre hay un antes. Y ojo, que en mucha parte de esta historia no ha estado presente el Estado colombiano. El Estado de Medellín, que se ha construido para unos sí y para otros no. Y si queremos construir una ciudad que de verdad responda a los intereses de la gente, debe conocer todos los callejones, todas las montañas, todos los filos, toda la llanura. El turismo ha traído cosas muy positivas para la Comuna 13. Pero volvemos a lo mismo. No es solo la Comuna 13. Es el barrio 20 de julio y sus independencias las que se ven beneficiadas de este turismo y de este comercio. Pero los demás barrios de la Comuna 13 siguen siendo vulnerados, aislados y olvidados. O sea, nos olvida que los callejones son la fuente fundamental de la transformación del territorio, ya que en los callejones es donde se construye el barrio, en los callejones es donde está la esencia de lo que es la comunidad. Los barrios de Medellín tienen memoria. La resistencia es memoria contra el olvido. Y ahí sigue la gente con su memoria. Y la memoria no es solo lo que está en los muros. La memoria es lo que está en los relatos de los que llegaron primero, en los relatos de quienes vinieron desplazados, en los relatos de quienes se organizaron para construir el barrio. Si la resistencia es memoria contra el olvido y somos seres de lenguaje, solo podremos construir un futuro mejor si reconocemos de dónde venimos. El Mercadito Colombiano nace como una iniciativa para transformar todos los souvenirs que tenemos acá en el territorio de la Comuna 13. Y empezamos a enfocarnos en resaltar todo el tema de la artesanía a través de los souvenirs, la ropa, los bordados. Y eso ha sido lo que nos ha identificado a nosotros, todo el tema de la flora y la fauna, la producción local. Construir confianza en el Estado es una obligación del Estado, no un requisito de los ciudadanos. Y esta confianza se construye tejiendo la memoria, que a ningún habitante de ningún barrio de Medellín lo expulse, ni la guerra, ni el olvido, ni la gentrificación, porque somos resistencia contra el olvido. Si quieres pasar una tarde divertida, vete pa' la Comuna 13, colorida. Eviamente, manito con nivel, obviamente que te puedes desestresar y lo puedes ver, hay pintura con pincel. Lo mejor, la Comuna 13, aquí en San Javier. Ya tú sabes cómo gay con swing, mira que me monto en el ring. Espero, manito, que vengan y se puedan divertir. ¿Te lo dice? Dele Medellín. ¡Gracias!